¡Suscríbete al canal! Y, chicos, vamos a darle caña en el survival 2 al 1.000.000% Y vamos a continuar nuestro streak con un arrancone de... Oh, yes A ver qué ocurre, a ver qué ocurre Placenta... Y nos dan una credit card Bueno, me parece que es un comienzo muy bueno, chicos Llego a la tienda Deberíamos de... De estar bastante bien Bueno, eh... Daño regular Tierrate malo Velocidad muy buena Activo interesante Pasivo que nos ha salvado el pompis Bastante mucho Porque, si os dais cuenta Estaríamos a un corazón Así que el pasivo es de las mejores cosas que me podían haber tocado, sinceramente Obviamente, un mago de void lo hubiese preferido Pero creo que va a ser muy, muy bueno Es un comienzo difícil, de todas formas Tenemos un rosario en... Oh, me ha sacado una araña A ver, a ver, a ver, a ver Es complicado, eh Es complicado No saques, no saques, no saques Vale, lo tenemos, lo tenemos Vamos Ahí está Bueno, ha costado Ha costado Pero tendríamos la sala Va a ser difícil Estoy ya muy impaciente de llegar a la sala de la tienda Y esa credit card va a ser fantástica A una manera Esa credit card va a ser fantástiquísima A no ser que haya una birria de... De items, claro Entonces a lo mejor espero al trato del demonio O algo así Vale, también eso me interesa Soy muy rápido Ese 0,9 Está muy, muy bien Que no sea 0,95 o uno solo Si no es 1,09 Está genial Vale, esta sala sí que diría que es fácil Debería serlo, vaya No, no creo que sea muy complicado ¿Qué es esto? Hanged man Puede ayudar Vale, no tenemos curse Con creadito Guay Estamos a punto de conseguir una carta extra Creo que con las cartas vamos a poder conseguir bastantes recursos Como por ejemplo Daño temporal O algo de vida en algún momento crítico Con un Hierophant No sé Justice está siempre muy bien Creo que va a ser positivo Vamos a llevarnos Hanged man Creo que me puede salvar la vida Vale, aquí estoy a la tienda Creo que deberíamos de... De llegar bien Sanos y salvos Vale, en la tienda Uh, a ver ¿Qué hay aquí? Dos de diamantes Uh Voy a entrar en la tienda, eh Voy a entrar Menos mal que tenemos una llave No hay nada por aquí A ver Por favor Algo chetadito Algo que diga More options More options y... Y restock More options y daño Vamos, vamos por favor Bueno No es tan fantástico Pero le voy a dar Le voy a dar Nos pillamos el compás Que puede estar bastante bien Nos pillamos... ¿Se han quedado sin animación? ¿Se quedan sin animación o algo así? Normalmente tiene animación los corazones, ¿no? Sí Se han quedado sin animación Qué curioso Vale, vamos a pillar esto Voy a darle aquí Esto no me gusta nada Esto no me gusta nada Vale Ha sido bastante curre Pero bueno, al menos hemos explotado un poco Vale Vale, 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 vale Pues vamos a ir por aquí atrás Y a ver qué hay aquí Creo que aquí vamos a usar... The Hanged Man Creo que sí De todas formas Voy a poner esto aquí Otro corazón azul Que me voy a llevar Me voy a llevar The Hanged Man por acá Bien, vamos a ver qué hay aquí Me han puesto dos ítems Bastante, bastante malos Me han puesto dos ítems Bastante malos Esto es muy malo Vale Es un comienzo difícil A medias Es que tenemos dos corazones azules Y eso es positivo Pero sí que puede ser una run Muy, muy dura Así que tenemos que tener Siempre en mente Qué recursos tenemos Qué recursos podemos obtener Balancear un poco la situación Porque desde luego No, no, no No es una run cómoda Pero vamos Para nada No nos ha salido un bot difícil Pero sí que va a ser algo Tedioso matarlo Esperemos que no Que no lo juegue mal Eso ha sido muy risky He hecho demasiada agresividad Ahí Ahí, 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 ahí Muy bien, muy bien Intentamos reducir el número de moscas Siempre intentando meterle algún golpe al propio boss Insisto, no es un comienzo nada fácil Ahí, 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 ahí Tampoco quiero jugarme demasiado Va a escupirlos En breve Fua, cinco moscas grandes Seis moscas grandes Nunca había visto tantas Vamos, un golpe más Un golpe más Ahí está Pero lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien Lo hemos hecho muy bien Vale, uno de daño más Eh, bueno Bueno, 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 bueno Podría ser, podría ser mucho peor Cinco monedas Eso me, me hace muy feliz Cinco monedas me hace muy feliz Vale Porque vamos a poder ir al arcade Vamos a poder ir al arcade Y ahí en el siguiente suelo Y eso es realmente positivo Continuemos Vale, cinco minutitos de run De momento vamos Vamos más o menos Y tenemos arcade Y tenemos el compás Que nos va a ayudar a entender un poco Qué cosas podemos hacer Y qué What? Esto está muy cheto Por favor, una llave para ir a la tienda La cap Oh my god Brrrr Vale Aquí hay una batería Y un par de campeones Que no me hacen cero O sea, me hacen cero gracia Estos campeones de aquí No me gustan nada de nada Vale, tenemos tres arañas Tenemos tres arañas Tenemos tres arañas No Vamos Vamos, 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 vamos Con cuidado, con cuidado Con cuidado Anda, que tenemos Que tenemos placenta Uf, me acaban de hacer mucho daño Que tenemos placenta Wow Voy a conseguir muchísimas monedas Realmente con una IV bag Sería la breaking run Más lenta que he hecho nunca Pero se podría romper el juego Si sale Rostock Sería la breaking run Más lenta que he hecho nunca Pero Moraría una breaking run Que lleve días Moraría muchísimo A lo mejor un día Hago una breaking run Que me lleve Dieciocho horas O algo así Que tenga que quedarme A FK múltiples veces Hasta poder romper el juego No estaría mal Es un concepto Que se puede llevar a cabo No es No es un disparate Ni mucho menos ¿Es exagerado A la situación? Pues claro Claro que es exagerada Pero bueno Exagerado también es conseguir Cuarenta y dos billones de daño Y exagerado también es conseguir Doscientos deliriums En una sala Increíble run Por cierto Esa última que acabo de mencionar Toma ya Vamos Luz Vamos Luz Paranisis Bueno Me la voy a jugar ahí Me la voy a jugar Pues una llavecita Anda Era un ítem Anda Qué pena Strength Ok Voy a Darle aquí mismamente Muy bien Pues nada Estamos consiguiendo Un montón De recursos Pero un montón Vale Pidemos el 2 de diamantes Y continuemos Quiero llegar ya a la tienda Insisto Voy a usar la La llave En El disparo Que me acaba de meter Ha sido exagerado El disparo Que me acaba de meter Insisto que quiero ir a la tienda Y que iré a la tienda Antes que a la sala De oro Sí ¿Por qué no? Ah Es de bosses Anda Qué suerte Me ha salido la píldora de Indrausi En una sala de bosses Y esto hace que tengan No sé si es permanente En la sala Creo que sí Creo que sí Es permanente Así que puedo ir Con toda la calma Del mundo Fijaros que No hay ningún tipo De problema Yo voy golpeando A los enemigos Y ya está Ok Es un pin Es un pin Es un pin Mola poder detectarlo Por todo Qué cosa más rara Lol Mola poder detectarlo Gracias a Indrausi Es curioso Desde luego Pilmimik Y Indrausi Es un combo chetado Porque no es como el stopwatch Que te tienen que golpear Es distinto Es muy distinto Vale A ver Voy a darle aquí al magician Que de algo ayudará De algo va a ayudar Tenemos 6,5 daño Que es exactamente El daño básico de Isaac Pero claro Estamos con Eden No con Isaac Bueno Este es el El momento de la verdad Queda una sala Para la sala de la tienda Como veis No voy Demasiado Un cuchillito Un cuchillito estaría bien Un cuchillito No diría que no Un cuchillito Si sale Doctor Fetus También lo recogería Porque estaría gracioso Un arrancón Doctor Fetus Pero bueno Veamos a ver que ocurre Ahí que vamos gente La sala definitiva No Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tu, 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 tu Ahí está, ahí está Vamos Ahí está Oh, otra nave Nice ¿Qué hay aquí? Mapa azul Mapa azul Lo voy a comprar ya Voy a comprar esto Y esto Y estoy seguro Que puedo conseguir Más monedas Así que de momento No me preocupo mucho Me la voy a jugar A que voy a conseguir Otra bomba Vale, más moneditas Insisto Creo que las voy a recoger Creo que voy a conseguir Muchas Estoy pensando Bueno, vamos a ver Qué ocurre aquí Cinco moneditas extras Pues volvemos a tener Treinta Que es que es una pasada Tener treinta monedas Voy a abrir el cofre De la sala De batalla de boss A ver qué hay Me gustaría una bomba Bueno Bueno No es que sea Un gran Trato Pero tampoco Puedo quejarme Me gustaría mucho Una bomba Me gustaría mucho Una bomba Pero bueno Treinta y dos monedas Y ahora vamos a ir A pillar Lo que viene siendo Más Eso espero Bombitas estaría muy guay Un piro No me quejaría Gracias a la velocidad De movimiento Que tenemos Podemos hacer esto O sea Realmente Ahí hemos tenido Bastante suerte Treinta y ocho monedas Está genial Ok Vamos a ver De qué somos capaces Tenemos una llave Voy a ir a la sala de oro Directamente A ver qué tenemos Bueno Es un corazón Azul ¿No? No, no lo es Esto no sé No sé bien qué hace No me acuerdo nunca Es un ítem un poco raro Es como que llevas Un razo de cristal clavado Te desangras O algo así No sé si dejas Un razo de sangre Es un ítem De aftertrip plus Que metieron No recuerdo ahora mismo Qué hace exactamente Hombre Una bombita aquí Estaría muy muy bien Un par de bombitas Estaría muy muy bien Por exagerado que parezca Vamos a volver hacia atrás Dermit Dermit Ah no Primero vamos a hacer esta sala Que queda una A lo mejor nos dan aquí Medio corazón rojo Y eso estaría muy muy bien Como veis Llevamos un daño Es el T-Rate Aquí lo que nos está Destruyendo todo Es el T-Rate Una llave más Una bombita De alguna forma No sé No me pueden dar Una bomba ya Bueno Podría conseguir una bomba Es un poco chungo Que lo consiga Pero puedo intentarlo De magician Vale Pues Es lo que hay gente También os digo Podría gastar monedas En conseguir una bomba Pero no sé Hasta qué punto Es realmente No sé No sé hasta qué punto Merece la pena Ay Me da rabia No Me da rabia No haber conseguido ahí Una blood bag O Que podría conseguir Podría intentar conseguir más Me parece la pena Conseguir una blood bag No lo sé Ajá Vale Esto me cunde bastante Me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto No sé por qué Me he soltado Un corazón azul O sea Un corazón rojo No sé por qué Lo he soltado Pero está bastante guay Ah No 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 me lo creo No me lo creo LOL 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 No podía Ocurrir En mejor ocasión No me lo creo Gente Que guay Un ítem Un ítem que hace muchísimo tiempo Que no me sale Hace años Que no me sale este ítem Años LOL LOL Como mola Super bien Eh Pues voy a hacer ahora Así Wow Wow Ay no quería pillar eso Eh Vale Tengo más moneditas Así que puedo hacer esto Así Vamos a darle aquí caña Esto es una pasada Lo que nos acaba de salir Nos acaban de salir Tiendas en Womb Mira Pretty Fly Fantástico Eh Podría conseguir Más moneditas Pero no me interesa Wow A dólar No está nada mal Increíble Que pasada Vale Lo mejor de todo Es que tenemos bombas Para la sala super secreta Que cambio tan radical En todo A ver que hay ahí Y por aquí Vale Pues Esto Brr Brr Eh Tiene pinta De que va a ser una partida Bastante fuerte Dependemos un poco De que ocurra En el trato del demonio Pero al menos Tenemos muchísima Muchísima vida Para aguantar Suelos Y suelos Y suelos Yo lo haré Lo mejor posible Para que Tampoco me Me destruyan Pero bueno Os quiero comentar una cosa Chicos No sé cuándo va a salir El booster pack 2 Pero Tal vez Cuando salga No lo veáis Al momento Porque Claro Yo no lo grabo El episodio de Isaac Al momento No lo grabo Isaac Lo pongo Me lo edito Lo renderizo Y lo subo Por ejemplo Yo suelo renderizar Por las noches Porque es que Si no No me daría tiempo Físico Y Y claro Yo creo que Cuando salga el booster pack No lo voy a poder tener El mismísimo día En el mismo momento Ya pasó así Con el booster pack 1 Lo digo para que lo sepáis Que no va a ser instantáneo Vale Pues no es grandioso Pero ayuda No es un ítem grandioso Pero ayuda Júrin es el poco daño De lo que tenemos De tirrate Es el tirrate Que nos está Haciendo Pasarlo un poco mal De world Anda ¿Puedo llevar dos cartas? Pues mira Le doy a the magician Y me llevo esto Magnifico Bueno Anda Voy a hacerlo No sé si me hace la pena Ir hasta abajo del todo Solo por Por una Carga Pero voy a hacerlo Bueno Al final Este suelo ha sido una barbaridad Este suelo ha sido una barbaridad Mola Mola mucho Mola mucho Mola un montón El ítem Que nos hemos llevado De este suelo Vale Ahora quiero un modificador Guay De De lágrimas Un modificador guay De lágrimas Estaría Super chulo Veamos ¿Qué hay aquí? Dos Dos de diamantes Pues vamos a la tienda Restock Una maquinita Una maquinita Una maquinita de restock No digo restock Una maquinita de restock Sería Uff Sería super bueno Pues con el compás Y con el blue map Llevamos un mapping Bastante fuerte Que nos va a ayudar A entender Donde están las En las salas Así que eso va a ser Algo positivo Durante toda la RAM Uy Esta sala Uy Esta sala Uy 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 Ya Casi Quería meterle ahí El lagrimón O más bien La lagrimita Por medio de los fatbats Pero no ha podido ser Ahí 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 Me han dado Pero a menos me lo he quitado encima Si de todas formas Con la vuelta Mala que llevamos De forma ofensiva No podemos permitirnos Recibir más daño De hecho ahí Me podían haber dado perfectamente Pero me han protegido La mosca Que robita a mi alrededor Que por cierto No hace daño ¿No? No No sé ni para qué Intento Cuando debería de saberlo Desde haceones Pero bueno A veces Pierdo mi inteligencia Momentáneamente Disculpad por eso Bien Vale Deberíamos de estar Más o menos bien Para entrar a la tienda Tenemos dos llaves Tenemos monedas Vamos Una tienda que sea súper OP Por favor Una tienda que sea muy muy OP Una tienda que sea súper OP Por favor Una tienda que sea súper súper OP Porfa Porfa No es lo que buscaba No es lo que buscaba Pero bueno Puede Puede estar bien Puede estar bien A ver Hagamos así Y hagamos así Voy a Voy a darle Voy a darle Porque Es más daño Y además Me llevo el No sé Creo que lo tenía que hacer Esto no me interesa Es que el orbital ese Chicos Buf Lo necesito Cuidado con estas arañas No me gustan nada Las arañas en este juego Que poco me gustan Una runa Tagad Creo que no tenía ninguna curse Bueno Lo he hecho bastante bien Con el orbital De todas formas Lo he hecho bastante bien Con el orbital Ahora hay una Blancard Justo Y podríamos llevar Blancard Dyshard Bueno No es grandioso Pero vale Parálisis Le podemos dar Mola llevar Polidactili Porque podemos Llevar Píldoras Y cartas Al mismo tiempo Y es un concepto Que a mi personalmente Me Me atrae Poder Poder llevar Un 48 horas De energía Y llevar Cuidado con las arañitas Que poco me gustan Las arañitas Dios Eso ha costado muchísimo Ah que bien lo he hecho Pero uff Estaba ahí Oh dios De que no me de Me esta costando La vida Mantener la postura La postura De victoria La postura De Del éxito La postura De No se De imponerse Contra la run Desde luego Debería de practicar Más los orbitales Bueno 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 Recuperamos moneditas Eso está muy bien Me gustaría unas bombas Ah pues nos damos Pues entonces Vamos a ofensiva Masiva Eeeh Rich Espérate 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 Rich Que vas a hacer Exactamente Esto Uy Que me han disparado Somos pacientes Nosotros somos pacientes No hay ningún tipo de prisa Rich Tienes que hacer No pasa nada No hay ningún problema Somos pacientes Rich Tienes que esperar A que la mosquita Haga su vuelta Y Mmm Ahí no iba a explotar bien Lo soy sincero Ahí no iba a explotar bien Ahí tampoco iba a explotar bien Tenemos que esperar Un poco más Ahora si lo va a hacer Toma ya Me da igual Haberme golpeado Toma ya Madre mía El cambio radical Que hay de No hacerlo A hacerlo Fuá Que cambio Vale Lo he hecho a propósito Aunque no debería haberlo hecho a propósito Pero lo he hecho a propósito Vale Me he quitado demasiada vida Vamos a irnos así No hay problema Empieza a verlo Una magic mushroom Please ¿Ves? Si que dejamos sangre Bueno Esto también está bien Vale Pues nos vamos Venga Bueno Un suelo complicado Un suelo complicado A ver Holy card Pues Puede estar bien Pero tampoco es para tanto Vayamos a la tienda Así Fantástico Bueno Si os dais cuenta No me han dado aún Un modificador de lágrima Llevamos el daño base En el suelo 4 Así que Ojito cuidado Yo sigo aguantando Como un campeón Que es lo que buscamos Aguantar Aguantar Y aguantar Para llegar Y llegar Y alcanzar la victoria Eso sí Bueno No 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 Me equivoco Disculpad He mentido Llevo 0,20 Más de daño Ojo que cambia mucho Freely fly Oh 6 aves Si porque no Que hay aquí Vale Bueno Creo que puede merecer la pena La cap Bien La cap de nuevo Nice Doble la cap Tenemos 3 con 34 de suerte Bueno Ha sido otra vez Demasiado agresivo Bueno Pero tengo fe Aquí no hay nada interesante Lo que sí es que Nos vamos a conseguir Ya un montón de suerte Empieza a ser tal vez Ya demasiada suerte Uy Erofan Please Moon Hacemos así Vale A ver Si hago una sala Si hago una sala Me van a dar aquí un Uff Me estoy quedando sin vida Mira que he dicho Que tenía que Uh Un judgment Mira que he dicho Que tenía que ir Con ojo Por si la run Es muy mala Que llegar después Al final Y tener la vida Que me ha aguantado Un montón la vida Para mucho Ojo No podemos quitarnos Eso de mente Porque no vamos Nada bien The moon The stars Pues macho Vamos a hacer así The moon Vale Fantástico No me está haciendo mucha gracia Lo que me están haciendo Esto que es Holy card Pues mira Le voy a dar a holy card What Me ha salido otra No se por que Me ha salido otra Y no se por que Gente Me ha salido otra Holy card What Mira le voy a dar A stars What Le daba a stars Y no ha ido Toma Toma Tomate Speed up Bueno Al menos tenemos Un montonazo De suerte Como coge a doctor fetus En blind Estoy muerto No creo que sea capaz De aguantar A un doctor fetus No No creo que sea capaz De aguantar Ha sido cursos de maze Y me han cambiado la sala O algo así Debe ser The moon Veamos Así Corre Uff Con los pelillos Bien He intentado no moverme Pensaba que aguantaría Ya he visto que no Justice Vale Vamos justitos Vamos justitos Tenemos bastante vida En este suelo Todavía hay que decirlo Bastante vida roja Me refiero Cachis en la mar Vamos muere 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 Si es una sala de corazones rojos Me quito todos los corazones azules Que tengo Si esto es una sala de corazones rojos Merece la pena Merece la pena Uff Es una sala de corazones negros También puede merecer la pena También puede merecer la pena Mmm Interesantísimo Tal vez vaya la sala de ese edificio ¿Eh? No lo descarto Veamos que hay aquí Me ha dado También si ahora me quitan un montonazo de Ah no Lo he matado Me quitan un montón de corazones ahora Uff La lié La he liado un montón Ah Que pena Muy mal Muy muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Acabo de perder un ítem buenísimo Acabo de perder un ítem buenísimo Acabo de perder un ítem Que nos iba a ayudar un montón Ah Que pena Acabo de perder un ítem Que nos iba a ayudar un montón Estoy pensando como volver Pero no lo veo nada fácil Wow Mabos Mabos de Void es una barbaridad Mabos de Void De por si solo es una locura Pero Ah Que pena Blank run Estoy pensando que pueden hacer Bueno esto lo tenemos Con Mabos de Void No debería haber mucho problema Venga lo tenemos Bueno un corazocito negro Eso está bien ¿No? ¿Sabéis qué gente? Me la voy a jugar ¿Qué hay aquí? El tower Me la voy a jugar A ver si lo consigo Quiero que me tepen Quiero que me tepen Por favor Tepeadme Por favor No Vale Pues Ahora sí que me parece a mí Que no Ahora me parece a mí Sí que Que no Estoy mirando Que puedo hacer aún Parálisis Blank run Blank run Blank run puede venderme Un corazón azul I'm Drowsy Está bien Parálisis Um Holy card no me sirve Vale Vale Vamos Please Porfa Toma ya Que porra Vale Pregunta ¿Me la juego aún más o no? Porque yo podría ir ahora aquí Y jugármela aún más Oh Me he equivocado Vale Ahora sí que me la juego Ahora no tiene sentido No jugársela Ahora no tiene sentido No jugársela Bueno Vale 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 A ver si lo he conseguido matar Con mago Vale Toma ya Toma ya Toma ya Que bien me ha salido la jugada Todo ha sido gracias al El zap Claramente Vale Pues Magnífico Oye Muy muy bien Muy contento De lo que ha ocurrido Nos vamos con un montón de vida Dos dobles de diamantes Salas de tienda En 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 Womb 1 Y Womb 2 Estamos con Curse of the blind Pero fantástico Fantástiquísimo Bueno Habéis visto como Jugársela a veces Con sentido Tiene Recompensas Aunque Un despiste y estaba muerto Nos hemos puesto En una win streak Nunca debéis de hacer algo así Si es una win streak seria Porque Porque Igual que me ha salido bien Me podía haber salido mal Obviamente Si lo he hecho Es porque veía Que podía ocurrir Vivo Era algo positivo Y ha ocurrido Pero insisto Al final son todo probabilidades Y no tiene por qué ocurrirte El 95% Bueno Podría ocurrirte el 5% malo Y eso te tiraría la streak Yo lo digo Como consejo Para cuando vosotros Echéis una partida Toma ya Tomate Toma ya Vale Una batería Bah Ya estamos a unas alturas En las que Me parece a mi Que no De aquí ya hemos despegado Me he cagado con ganas Del ¿Os dais cuenta Que no habría conseguido Esto O sea Que hubiese cambiado Si llego a coger Eye of Belial Iría con un corazón Sin embargo Al no cogerlo Si pero tampoco Ha sido tan buena decisión No cogerlo Porque el ítem Es muy bueno Vale Book of Revelations Book of Belial Le doy Cojo esto Le doy así Justice Le doy Pillo esto Pim pam pam pum Y le damos caña Vale Pues the world Ayuda Ya nos hemos hecho El sector Sur Una cabecita Dos monedas Bueno Parece que Promete que es una Una run interesante A partir de ahora Solo puede Solo puede mejorar Aquí podríamos Poder hacer lo mismo Pero Me gustaría tener Algún corazón tirado O algo Una llena Un montón de No sé Algo con lo que diga Vale Puedo conseguir Corazones de vuelta Vamos a ir por aquí Arriba primero Un montón de monedas Que no puedo ni recoger Así que voy a parar De De hacer nada Con ellas Un grid Un grid Hay una posibilidad De que haya un Pertro en la sala De Dos de calzones No me interesa Vale El problema es que Tengo Bueno Creo que no Me va a interesar Mucho Creo que no me va a interesar Mucho No sé si te va a sacar Algo ¿Sacas algo amigo? Creo que no ¿Verdad? Anda pues sí A quarter O sea Va a sacar Un montón De quarters Supongo Que puedo conseguir Algunos Y es que no Que claro Sin saber Que me va a salir Pertro Me parece un poco Tontería Hacer esto Pero teniendo en cuenta Que estamos consiguiendo Corazones negros Sí que lo voy a hacer ¿Vale? Pero lo voy a hacer Por los corazones negros Vamos Lo voy a hacer Por los corazones negros Porque insisto Es bastante Son bastantes cosas Las que nos llevamos De la sala Del Del ángel Vale He pillado Un quarter Que no quería No lo vamos a hacer Un par de veces más Cuando vea Que hay 5 o 6 corazones Pues paro Y listo De hecho Podríamos recoger Los corazones ya La cosa es tener Algunos cuantos tirados Porque es que ahora Si os dais cuenta No tengo ni full vida Amiguito mío Como no saques más Te mato Como no saques más Te mato Saca más amigos Iba a matarlo ya Del todo Pero voy a Voy a hacer así Vale Creo que esto va a ser Muy positivo Venga Voy a matarlo ya Del todo 3 2 1 ¿No me sacas nada? Venga Fuera de combate Vale Voy a esperar Por si acaso Hubiese una llena Vale Aquí no hay nada Este es el tema Chicos Que puede no salir Nada Y pues es un poco El rol Es Debs 1 Yo creo que voy a ir Por aquí Vale Estoy pendiente De matar más A los Bichos que va sacando Con Mau Que otra cosa ¿Qué es esto? Vamos Underwear My Shadow Currecillo The Nail OP Goobie's Head También está bien Bueno Como cundía a Emperthro Como cundía a Emperthro Bien Pues Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Que no haya un Dr. Fetus Por favor Que no haya un Dr. Fetus Que no haya un Dr. Fetus Blood Rides Mmm Muy interesante Mucho Ok Pues vamos a ir a la sala de sacrificio Y en la sala de sacrificio Vamos a ver que ocurre Vamos a golpearnos Debería de ir todo bien Un cofrecito Vale Un corazón azul Otro corazón azul Otro corazón azul Vale Con cuidadito No ha sido tanta cosa De todas formas No debería ir mal No debería de ir mal Vale Creo que tenemos vida aquí En la sala de la tienda ¿No? Cuarter 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 En otro sitio hay un Blood Rides Así que No necesitamos nada Aquí nos ha quedado esto Nos vamos Bueno No está mal Me mola seguir Y continuar Otra vez Con Sutter Line De verdad De verdad De verdad Me la voy a jugar Me la juego Guppi escolar Nice Dos y tres de Guppi Gente Queda uno más Y ahora vamos a transformar en Guppi En esta partida Muy bien Venga Vamos a ir Para aquí Para la izquierda Que a la derecha No había nada Me gustaría más Ando Que están saliendo Un montón de bichos Como desbloqueado ahí Magician Bueno en Magician Lo que podemos hacer es Podemos hacer esto Que está bastante guay No lo hace así Todo tan automático Ace of Clubs Supongo que sí No es que me enamore Pero Bueno Podemos usarlo Bueno es una partida Que yo creo que está ganada Es una partida Que ha sido dura Al principio Pero que está siendo Recompensada Por Por las jugadas Que hemos ido Uy Las jugadas Que hemos ido haciendo Uy Otra vez Otro de estos Yo creo que aún puede ser esto Breaking eh Que siempre es una Diversión Magic Fingers Momsky Sharp Lug Range Down Vale Poke Go Poke Go El Poke Go es bastante Curre Pero bueno Vale puedo Puedo cargar esto Si No ha sido Una gran decisión Bien Desde luego El Pokemon Que nos ha salido Es bastante fuerte Eso sí que lo puedo decir Vamos por favor Vamos por favor Una runa de ver Una runa de ver Por favor Por favor Dos Perthros Hombre yo creo La jugada es Coger todo Y ya está Pay to play Vale Ventricle Reazor Restock 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 Vale Vale Vamos a hacer así Converter Little Buggy Me acaban de Me acaban de liar Bastante Remote Detonator Me acaban de liar Bastante mucho Y ahí la acabo de pifiar Aún más Me acaban de liar Un montón Me acaban de liar Un montón No creo que me van a soltar La runa que necesito Algún día Tenía que pasarme De virus Me estoy pensando Como Se me van a ir El ropes Está muy bien Estoy pensando Como conseguir Vida Para darle Aquí al coleguilla He perdido Oficialmente La perthro Gente Vale Creo que Con ventricle Razor Puedo romper El juego A ver Si Puedo romper El juego Así Hasta que Hasta que Me deje Vale Un poco complicado Esto no lo he hecho Nunca Es la primera vez Que le doy Este uso Al ventricle Razor Pero con esto Podría comprar Monedas Y si tuviese Mucho 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 Mucha Suerte Podría conseguir Suficientes Monedas Como para Conseguir Starter Deck Con Starter Deck Podría recuperar Cartas Con las cartas Podría volver a hacer Las mismas jugadas Y en WOM 1 O WOM 2 Que vamos a tener Tiendas Podríamos Continuar la Breaking Así que Depende Depende un poco De la suerte De que esto Que estoy haciendo Ahora mismo Pueda recrearse Durante bastante Rato Aún así Tenemos 24 Bombas Que también Podríamos usar Para conseguir Monedas Puntualmente De algún otro Sitio Así que Dependemos de esto Gente A ver que ocurre Parece a mi Que en cualquier momento Va a explotar Pero bueno Ya son dos Ítems Los que podemos Comprar Que pena Lo del Little Buggy Tenemos que conseguir Starter Deck Como sea Me parece Que va a ser Demasiada suerte Que salga Starter Deck No No tiene por qué Sair tan rápido Vale Son dos ítems Los que tenemos Ahora mismo Para poder Obtener Bien En breve Serán cuatro O sea En breve Serán tres Vale Va a sentar El trinket Que niada Vale Una moneda más Vale Son tres ítems Los que podemos Otener ya Estoy teniendo Muchísima suerte Hay que decirlo Ah Una bloodbuck No Vale Ah Bueno Son tres ítems No está nada mal Yo no me quejo A ver Champion Belt Sack of Sacks Y ¿Qué más hay aquí? Charged Baby Range Down Black Down Que mala suerte Que he perdido Los perceros Chicos He perdido Los perceros Y todo Es que no pasa nada Pero Rosario Fua Por encima de eso Que me va a poner La biblia En cualquier momento Vale Pues aquí Vamos a poner Aquí una bomba Y otra bomba Cinco monedas Va Voy a pasar Bueno Vamos a ver Si aquí sale Steam sale No, no Y de aquí No puedo hacer Nada más Así que Me piro Bueno Una verdadera pena Lo que ha ocurrido Pero también estaba Expectante De que en algún momento Ocurriese esto No me ha dado la pena Vale Pillemos el activo Bueno entonces A ver Deck of Cards Es bueno Remote Detonator No No Y Puedo darle Puedo darle Rain De hecho Ah Que pena Qué pena El no poder ver Pretty fly ¿Y aquí qué hay? Upi No Hombre Un miau hubiese estado bien Un miau hubiese estado muy bien Bueno Es lo que ha ocurrido Gente No No hay ningún tipo de problema Así que Nos ha troleado ahí La Breaking Run Por completo Curse of the Lost Ni un solo corazón negro Ya hay Au Pues nada Vayamos con Con cuidado Vayamos con mentalidad De De No recibir demasiado daño Y Yo creo La vamos a ganar Sin problema La cosa es que me hubiese hecho ilusión Hacer Breaking Y todos los saquitos Que van a salir ahora Van a ser con malditas Píldoras También Qué pena Qué pena Haber perdido Perthro El dos de diamantes Que tenía Dos Voy a dejar los saquitos Así Creo que tiene más Sentido hacer eso Ah eso debería ser la tienda Uno más uno Bueno Uno más uno Está bien Toma cinco monedas Ahí Anda que tenemos restock Que tenemos restock Esperaros un momento Esperaros un momento Que tenemos restock Ya no me acordaba Que teníamos restock Amigo mío Amigo mío Que teníamos restock Y no me lo estabas diciendo Vale Yo creo que Con veintipico bombas Podemos conseguir Todo lo que nos propongamos Pero sin fallar las bombas Que no sobran He dicho que sin fallar las bombas Así 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 Vale Fuera curse Fuera sharp plug Sí lo sé Fuera sharp plug Pero bueno Sin fallar las bombas Por favor Todas mis bombas De hecho podemos conseguir Bombas infinitas Sí Esto está roto Breaking run Ya está Desde el mismo momento En el que tenemos bombas Aquí Va a haber un momento En el que consigamos Piggy bank y todo Y corazones Esto es breaking run Ya De hecho De hecho Vamos a hacer breaking run Aquí Super Chachi Que ya estoy Se me ocurren mil formas De romper el juego Ahora mismo No sé cómo me he hecho daño ¿En serio? Vale Nos ha salido Steam sale Podríamos hacer dos cosas Piar Steam sale Ya Podríamos Piar Steam sale Ya O podríamos Sí Esto va a ser un poco lento También puedo conseguir Bombas De las salas Normales Que me quedan Voy a probar suerte A ver que sale de aquí Thank you Lo necesitaba Gracias Vale Vayamos a ver Que nos han salido por ahí De cartas Vamos De magician Ace of space Hay pristes De hermit De full Puedo entrar aquí La bilia Bookworm Puedo hacer así Puedo hacer así Blancard Ajá El tema es que me quedo sin monedas ¿Cómo que speed up? ¿Cómo que speed up? No me fastidies ¿Cómo que speed up? Si tengo starter deck Me estás tomando el pelo What? ¿En serio? No se superpone No Por favor En serio no se superpone No Ay No me ha dado tiempo Pues Es una troleada esto ¿Eh? Aquí podría conseguir Bastantes Bombas Podría conseguir Bastantes bombas Y llaves De hecho Podríamos ser bastantes llaves Vamos a dejar esto por aquí Y no hay más cartas Vale Yo creo que si hacemos ahora Gente Hacemos así Fijaros Dejamos por aquí las cartas Buscamos esto Le damos Conseguimos un montón de bombas Venimos por aquí atrás Y no nos olvidamos del trinket Aunque tal vez lo vaya a dejar después Puede venirnos muy bien Vamos a la sala de la tienda Mola hacer breaking en Womb Venimos por aquí Hacemos así Voy a pillar el carabatería Caos Venga va Caos también No Caos no No La lié La liado La liado Mucho La liado Mucho Yop La liado Vale Pues a ver Llegar a este punto No voy a conseguir Diplopia Y voy a pillar esto Ok Necesitamos cartas Entonces Iba a hacer una cosa Pero Es bastante Raro que vaya a salir Pues tenemos que conseguir Aquí Suficientes bombas Voy a comprar 10 bombas Por 7 monedas Yo creo que en algún momento Me va a salir el 2 de diamantes Y ya podré comprar a la bestia Y listo Pero mientras no ocurra eso A ver Diamant Diamant Dos de diamantes Ya está Vale Voy a usar The Moon Mi misión ahora sería Limpiar esa sala un poco Mi misión sería esa Limpiar esa sala un poco Lo que creo que voy a hacer es Creo que esto puede funcionar Es conseguir cartas Hasta que salga un Un as de Llaves o de Corazones Oh De corazones No Voy a esperar de nuevo Ahí está Y ya está Vale De esta forma Hacemos así Y venga Vamos a recoger cosillas Pues nada Vamos a hacer esto Toma Toma Un Jibus por aquí Un 1 de suerte A ver que sale Lo mismo sale a un combo Guay Lo mismo no Lo mismo Lo mismo le doy a Los rerolls Que salgan Del D4 Uff Estamos fuerte Empezamos fuerte A ver Tenemos además Un Sucubus Pues hacemos así No veo bien Qué cosas hay Uy un smelter El smelter está bien Porque vengo por aquí Y pillo esto así Y lo absorbo Y lo que puedo hacer ahora Es coger esto así Y todos los trinkets Que me gusten Los puedo absorber Vale Vale Voy a pillar Esto así Esto así Ah Necesitaría unas moneditas Uff Black rune Vale Ahora que tenemos homing Va a molar mucho más La partida También molaría Llevar una Una Así Un combo sencillito ¿Sabéis lo que os digo? Eso estaría guay Eh Vale Que lo diga No significa Que lo vaya a hacer Eh Así Vale Que sería guay Absorber Sería guay Absorber esto Absorber esto Absorber esto Absorber esto De aquí La colonita es súper buena Así Podría absorber Esto de aquí Y esto de aquí ¿Qué pasa? Que no puedo absorber Dos trinkets de un golpe Porque no tengo Entiendo Vale Y lo que podríamos hacer ahora Es ver que sale Curvezor no quiero Cáncer lo quiero Si hay un error Que no estaría mal La reta de mantequilla Está chetada Vale Pues lo que puedo hacer Es absorber Algunos pocos Por ejemplo Este Por ejemplo Este de aquí Por ejemplo Este Por ejemplo No sé Este de aquí Está muy bien Normalmente me gusta mucho Y no sé Creo que más o menos Así está bien Voy a dejar La barrita de mantequilla Fuera Por si al final Hago cualquier locura Dejamos la barrita De mantequilla Fuera Pillamos esta así Anda Qué pena No me he dado cuenta Voy a tener que poner aquí esto Anda Me han liado Bien Hacemos así Joker Puedo darle Cacita de cabra Que está guay Vale A ver si hay suerte Y nos sale Una carta Que absorba todo As de monedas De llaves De bombas Cunden Necesitamos una de esas Para poder absorber todo Ese le he dado Y ahí Vamos Salar Voy a tener que Un día Estar aquí Subiendo El temilla Vale A ver si ahora Sale ya Vamos Joker otra vez Estoy pensando En que combo Moraría Vamos Aquí puede ser Un Dice Ojo Swiss skin No lo queremos Era walk Death En serio Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No pasa nada No pasa nada Vale En efecto No queremos Ninguna de estas cosas No Así que Le damos No quería Cracket Dice La verdad El broken modem Es un poquito Ocurre La verdad Es que me gusta Como vamos Mira Bomber boy Esto sí que lo quería Esto sí lo quería Sabéis que me moría Cracket's body Esto creo que me va a cambiar la apariencia del disparo No me hace tanta gracia Bueno pilla Esto es total Podemos hacerlo así No me importa Venga pilla 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 Estoy mirando Que no me salga Un Un item Malísimo Porque eso Claro Eso sería malo Que me salga Por ejemplo Mi signo Oh esta está guay Que ya con godhead Estamos tan chetados Con 25 de daño Que no sé Waffer Esto está muy fuerte Esto también está muy fuerte Uh fast bombs Con lo que me gusta a mi Piro Proptosis Este me mola Además Proptosis Últimamente no me sale Ni lo llevo Así que está guay Um Body bombs Que está guay No sé Así mismo está bien Mira este también está guay Lost contact Diplopia Judas shadow Um Estaría bien Duplicar alguna cosa Oh a ver Que bien Guay Me encanta Forget me now ¿Cómo son las ¿Cómo son las Sad bombs? Wow Mola un montón Mola un montón Me gustaría suicidarme En forma de Tarsudas Pero creo que más daño Sería exagerado Ludovico Technic Ludovico Technic No Llevamos un combo mortal Llevamos un combo mortal Eso ha sido un disparo Solo Podríamos hacer esto Y hacer esto así Y darle así Y terminar este suelo Sí Podríamos Andar Espérate 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 Dame mis 47 de daño Porfa Please Black rune Todo allá Mola bastante Son como Misiles así Súper raros Megamonedas Spoon No aún Spoon No aún ¿Lo pillas? ¿Lo pilláis gente? Spoon No aún Vale Venga Vámonos Ha estado bien Ha estado bien romper el juego Es una breaking run Bastante fuerte Me parece a mí Que locura Ah Son las jeringuillas Que con 26 de suerte Siempre salen jeringuillas Y salen LOL Mola mucho Mark ¿Esto cómo se ve? Wow Toma Toma Estoy aquí mirando a ver Que me sale No Bumbo no Pero no me salga Eso tampoco es que fuese grandioso Pero vale Ehm Va a salir así Ya está Así está bien chicos No sé No hace falta más No sé si me he dejado algún activo Que buscaba Anda piggy bank Es gracioso Buscaba un activo Hombre Estaría bastante bien Ese Esos dos Uff Es que no puedo decir Que no a eso Y no tengo moneditas Venga Va Oh oh Me he pasado Me he pasado Me he pasado Me he pasado mucho Vale Podríamos hacer así Y así Y así Y así Y se te ocurra Hombre Ese le quiero Y el Trinity Shield Ya me lo pienso La vida La vida La vida La vida La vida La vida Toma No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son trozos de moneda? ¿Son trozos de moneda? ¿Son trozos de moneda gigantes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lol? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Son trozos de moneda gigante? ¿What? Son What No me lo creo No, no, no sé qué son Yo supongo que lo son Pero como son rozos de monedas gigante Me río bastante mucho, ¿eh? Yo creo que son rozos de gigante De monedas gigante Esto es muy absurdo No tengo ni idea, yo creo que sí, ¿eh? No había visto eso nunca No había visto eso nunca, chicos LOL Vale, como podéis ver Aquí se podría hacer breaking perfectamente Pero bueno, tampoco nos vamos a poner así Tenemos Suicide King Doble Suicide King LOL No, interesante, ¿no? Tampoco es tanta cosa A ver, podemos pillar esto Esto Y nada más, ¿no? Uno Dos Y tres Venga, pues nos vamos Oh Censor high Podrías pillar esto Vamos, no me atosiguéis con cosas Vale, vamos a ver qué se puede hacer No me pongas aquí cosas, hombre Joder, ha costado entrar Vale A lo mejor era un trozo de una lágrima De estas que se quedan En pegadas Creo que sí, ¿eh? Qué cosa más rara Eso no me sirve Esto no me sirve No sé si vamos a ganar, ¿eh? Tengo mis serias dudas No estoy 100% seguro porque no vamos full vida Qué bien el TP Vale, espero que no sea... Espero que no sea... A ver, voy a poner una shot bomb Ah, no se ha notado tanto Ha molado que haya explotado justo con el sonido de las moneditas ¿Qué te ha pasado? Ni animaciones ha hecho Lol Va a ser en la izquierda, en serio Mola, no hacen ni animaciones En serio Curserai... Pues nada, chicos Me he hecho todo el suelo Excepto la sala de Delirium Todos los bosses lo he seguido haciendo Vale Pues voy a... Voy a matarle a base de bombitas A ver qué ocurre Sad bones Vale, creo que ha muerto Creo que sí Creo que sí Sí Creo que ha ganado Bueno, chicos Increíble Breaking run No sé qué ha pasado en el hash Me gustaría que me dejáis en los comentarios Qué os ha parecido De lo que ha pasado en el hash Vosotros qué creéis Son partículas He creado un bug Eh... ¿Qué ha sido eso? Como sea Espero que os haya gustado muchísimo esta OPBR Y hasta ahora Bueno Yo creo que ha estado muy bien este episodio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!